Este es un song dedicado a todos los que le van al Pumas Y que me lo chupen A mi me gusta cabulear al doctor Porque el Pumas es un seguidor Yo le digo que no sea mamón Que pa' ser Puma hay que ser mayatón La mera neta pues quien lo diría Que un tarugo los dirigiría Quiere ser lo que fue la malinchi Por desgracia le falta la chichi Esos panzones que no mas berrean En sus canciones su mental de rea Es como le toca una banda culebra No se como venden sus rolas peteras Yo soy la chiva rayada del Guadalajara Chiva rayada en un gay como tu Chiva rayada del Guadalajara Y no las van a pelar en Seúl Yo soy la chiva rayada del Guadalajara Chiva rayada en un gay como tu Chiva rayada del Guadalajara Y no las van a pelar en Seúl Y todos los Pumas están de a cañón Seguro esperando a su papi Ramón Anda Zambrano que es mi patrón Es quien les manda mi humilde canción Desde hace años ya nadie la mueve Solo las chivas se rifan cual debe Si las hurramos la neta es muy leve Y cuando ganamos chupamos la pehue Pumas tiene un juego de niños Y un dentista para dirigirlos No somos toros ni drogadictos El panda show va a estar el domingo Yo soy la chiva rayada del Guadalajara Chiva rayada en un gay como tu Chiva rayada del Guadalajara Y no las van a pelar en Seúl Yo soy la chiva rayada del Guadalajara Chiva rayada en un gay como tu Chiva rayada del Guadalajara Y no las van a pelar en Seúl